Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, hizo estallar las redes sociales con su más reciente publicación. Andrea Escalona, quien coproduce con Magda el matutino hoy, causó revuelo en las redes sociales tras publicar una sensual foto que desató la lujuria entre sus seguidores. Escalona decidió tomar un respiro en un lugar de ensueño, tal como muestra a través de su más reciente publicación, pues decidió viajar a Ixtapas y Guatanejo. La actriz compartió sus momentos de desestrés con sus seguidores en Instagram y al mismo tiempo les regaló un agasajo visual, con una bella postal de fondo. Andrea Escalona seduja las redes sociales al ponerse como primer plano y opacar el majestuoso paisaje. En la instantánea se observa a la hija de Magda Rodríguez con un entallado traje de baño que resalta las mejores curvas de su cuerpo. Andrea Escalona aparece sentada en una alberca con una sensual postura que provocó que sus admiradores enloquecieran al ver la imagen. En la foto el traje de baño traicionó a Andrea Escalona, pues dejó al acecho sus atributos delanteros, mismos que echaron a volar la imaginación de los cibernautas. La guapa actriz desató los bajos instintos de los caballeros en su cuenta, quienes no dudaron en sacar sus mejores piropos para enaltacer la belleza de Escalona. Tu presencia es el paraíso, la mujer más hermosa y sexy del mundo. El paraíso y tú son uno mismo, hermosa. Por Dios, miren nada más cuánta preciosura en una sola fotografía, sig. En cuestión de minutos, la foto de Andrea Escalona acumuló miles de likes y halagos. ¿Qué piensas de su sensual publicación? Con información de Instagram de Andrea Escalona. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. ¡Gracias!